Perdón, perdón, es que estoy un poco estresada. Mirad, ¿me veis estos pelos? Esta cara, que no tengo luz porque se me acaba de fundir el foco. Pues todo esto es porque acabo de llegar. Son las 9, pero cuarto de la noche. Vivo desde la calle, en la calle o de las 8 de la mañana, trabajando. ¿Y sabéis por qué? Porque soy autónoma. ¿Y sabéis qué hacen los autónomos? Pagar un mogollón de impuestos. Y claro, si con esos impuestos podría pagarle a alguien que me ayudara, pero no le puedo pagar porque tengo que pagar un mogollón de impuestos. ¿Y sabéis por qué? Porque alguien tiene que mantener el país. ¿Y sabéis qué? Que ahora lo que han decidido en el Congreso es que con los impuestos, con mis impuestos, con tus impuestos, con los impuestos de cualquiera, cada vez que compra algo y cada vez que hace algo, ahora va a poder venir cualquiera y hacer lo que le salga de las pelotas, perdonad que lo diga así, con esos impuestos, porque ya malversar el dinero público, que quiere decir gastárselo en lo que no se debe, no que no se enriquezca, sino gastárselo en lo que no se debe, que es casi peor que enriquecerse personalmente, pues eso ya ni siquiera va a estar penado. O mucho menos penado. Y entonces yo, que llevo todo el día corriendo a pagar mis impuestos, al final estoy todo el día corriendo para que venga algún espabilado y se gaste el dinero, que debería ser para sanidad, para educación, para carreteras, para lo que sea, en urnas a modo de yaset o de, o sea, en tuppers a modo de urna. Así que gracias por estar aquí y gracias por estar en este zarpazo de la pelota.